Música 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 Yo venido este día venidoso Y venido a la fe en mi amor Y los ángeles, los ángeles, los ángeles Por los años que más han tenido Solamente un recuerdo a qué edad De la mañana, de la mañana, de la mañana Se le ven, se le ponen a mi flor Tus amigos, parientes y yo Música